Tal cual, y justamente uno de los dirigentes que no va a estar hoy en Tucumán, que va a participar en... ¿Cómo? En otro acto, digo. Va a estar en otro acto, va a estar en Corrientes, si mal no recuerdo, ahora le vamos a preguntar, es Agustín Rossi. Sí. El diputado Agustín Rossi. ¿Cómo le va, Rossi? Buen día, gracias por darnos unos minutos. Buenos días a todos, muchísimas gracias a ustedes para... Por favor. ...para poder tener esta comunicación. Rossi, ¿por qué no está acá en Tucumán? Bueno, en principio no fue invitado. Ah, bien. Digamos, como primera... Claro. Detalle importante. Sí. Detalle importante, y hace muchos años, cuando uno llega a una determinada edad, que en general en los lugares donde no lo invitan, no va. No va, claro, claro. En segundo lugar, tenía un compromiso ya de hace bastante tiempo con los compañeros de Corrientes, que ya me habían comprometido la última vez que yo había estado en Corrientes, de poder estar en la inauguración del nuevo edificio del Partido Justicialista de Corrientes, que lo tenían previsto, un acto de hace bastante tiempo, y me parecía que no estar era defraudar a los compañeros, con los cuales me había comprometido hace un tiempo. Pero bueno, de todas maneras, si no hubiese ido a Corrientes, probablemente lo más seguro es que hubiese estado aquí en Merlo, con los compañeros intendentes de la provincia de Buenos Aires. La pregunta, Rosy, es porque anoche hubo un acto acá en Tucumán, importante, con el gobernador, con líderes sindicales nacionales, con algunos gobernadores, vicegobernadores, y hubo un fuerte llamado, por lo menos los dichos, a la unidad, un fuerte llamado de dejar de lado rencillas y diferencias, pero lo cierto es que líderes del peronismo relevantes no están hoy en Tucumán, de hecho hay cuatro actos importantes en distintos lugares, y a uno de esos líderes como usted, queremos preguntarle justamente qué opinaba de esta situación, si es posible una unidad del PJ, del peronismo, en sus distintas vertientes o visiones, y cómo observa usted esta situación y este Día de la Lealtad, donde en todos lados más o menos se está llamando a la unidad, pero hasta acá no parece posible, ¿no? No sé, vemos nosotros, no sé cómo la ve usted. Sí, yo comparto, ¿no? La verdad que comparto el deseo, creo en la necesidad histórica de la unidad, que yo no la circuncrito solamente al peronismo, sino a la totalidad de las fuerzas políticas opositoras, me parece que los argentinos tenemos que construir entre todos, entre todos los que estamos en desacuerdo con Macri, una alternativa superadora a lo que hoy expresa el macrismo, y en ese sentido obviamente que me imagino la coalición política electoral lo más amplia posible, sin exclusiones, sin proscripciones, y sin condicionamientos para con el otro, y si en todo caso hay diferencias entre los distintos sectores opositores, bueno, hay un instrumento que es las primarias abiertas simultáneas obligatorias que se puede utilizar virtuosamente y esas diferentes miradas se pueden dirimir virtuosamente en un escenario electoral interno, me parece que este tendría que ser el camino, al menos en ese sentido yo todo trabajo, es más difícil cuando uno intenta componer nombres, pero sí a mí me resulta mucho más ejemplificador decir quiénes son los que tienen que estar, a mi criterio tienen que estar todos los partidos políticos opositores, encabezados por el Partido Justicialista, también los partidos que integran Unidad Ciudadana y otros partidos políticos, el Movimiento Obrero en todas sus variantes, creo que cuanto mayor representación del Movimiento Obrero, más potencia va a tener la coalición opositora, o dicho de otra manera, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el Movimiento Obrero se encuentre expresado en una única variante opositora, las organizaciones sociales que han ocupado un rol fundamental, el Movimiento de Mujeres, bueno, los sectores de la pequeña y mediana empresa ligados al consumo y al mercado interno, las organizaciones juveniles, los organismos de derechos humanos, bueno, me parece que allí se tiene que conformar el gran frente opositor, y nosotros y yo particularmente estoy con la idea de que tenemos que tratar de construir esa coalición lo más amplia posible. ¿Cómo influye el hecho de que no haya un líder claro, quizás, del PJ, o al menos que no se vislumbre por el momento, en la atomización de este peronismo? Bueno, el liderazgo no se determina, yo creo que hay una figura política que sobresale por el resto de las dirigencias políticas, que es la figura de Cristina Fernández de Quimbra, que nos representa a muchos, pero obviamente que también es cierto que no totaliza, no es la totalidad. Ahora, por eso digo que la forma de dirimir la representación, de dirimir el liderazgo, la mejor manera, la manera más genuina que yo encuentro, es la de la posibilidad, sin ninguna duda, cierta de que esos liderazgos se confronten y que sean legitimados por el conjunto del pueblo en una primaria abierta simultánea y oriatoria. No encuentro otra forma, no creo que sea una suma de dirigentes ni que sea un encuentro de dirigentes. Los liderazgos se ratifican, se legitiman o se construyen a partir del voto popular, esa es la manera que yo tengo. Rosy, ¿usted cree que si no hubiese estado un barrio nuevo que dijo públicamente que su único límite, por ejemplo, para el acto de hoy era el kirchnerismo? Cuando lo anunció acá en este programa, por lo menos, dijo, no, están todos invitados, menos todo el mundo sabe, dijo que yo con el kirchnerismo, no. Si no hubiese estado masa, o si hubiesen estado y realmente hubiesen dicho, invitamos a todos, invitamos a Cristina, Unidad Ciudadana, no hubiese existido, por ejemplo, hoy el acto en Ferro, no hubiese estado el acto en Corrientes, o quizás hubiesen desistido, y hubiese habido un solo acto realmente unificador, hubiese podido haber esa chance. Bueno, obviamente que si usted dice, mire, estamos todos, estamos todos. Bien. Ahora, para estar todos, nadie tiene la varita como para descalificar a alguno. No, no, claro, claro. Esto es claramente así, si uno de los principales dirigentes de la convocatoria, como usted me cuenta, sus primeras expresiones son limitantes de lo que yo creo, y lo que yo creo, y lo que además está demostrado, que es el sector político más importante de la oposición, que es la dirigente política más importante que hoy tiene la oposición en la Argentina, que en muchas encuestas dicen que en condiciones de ganarle en primera y en segunda vuelta al presidente de la nación, la verdad es que no se entiende cómo se quiere construir la oposición. Por eso yo creo que este discurso que usted me dice que va a hacer en ese acto, que yo lo reivindico como una unidad amplia de incondicionamiento, sin proscripciones, sin estigmatizaciones, bueno, ese discurso también tiene que verse con actitudes. Ahora hay que ir viendo cómo se va construyendo. Ahora, obviamente que nosotros no vamos a estar en aquellos lugares en donde no queremos estar. Claro, claro. ¿Cómo entiende usted? Uno cuando transita tantos años en la política sabe claramente en qué lugar quiere estar y no llega a ningún lugar por equivocación. Claro, seguro. Obviamente que esto es así. Rosy, una consulta, la última. Usted compartió, debe haber compartido de cerca momentos con nuestro gobernador, con Mansur. Efectivamente. ¿Cómo observo, cómo entiende esta iniciativa del gobernador? ¿Cómo lo analiza? Esta postura que está tomando nuestro gobernador. Primero, hablo en términos personales. Sí, 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 no, no, son un análisis. Tengo afecto y respeto por el gobernador de la provincia. Tengo, tengo respeto, afecto personal y respeto político, ¿no? sí, por todo lo que ha construido y por todo lo que es. Sí, una apreciación de su momento político, es una apreciación de su momento político y de estas convocatorias. Durante los años que compartimos el gabinete siempre hemos tenido un buen diálogo y también cuando yo era presidente del bloque y él era ministro y destaco fundamentalmente que asumió el Ministerio de Salud en un momento difícil. Complicado, En un espacio político después de las elecciones del 2009. 2009, sí. la valoración que uno puede hacer desde lo de hoy dependerá de las intenciones. Si la intención era hacer un acto único, está claro que eso no se consiguió. Claro. Si la intención era hacer un acto relativamente importante, convocar a una cantidad de dirigentes, me parece que podría sentirse conforme. Claro. Esos dirigentes, ¿de qué sector los convocó? Y bueno, los convocó desde un solo sector, ¿no? De la totalidad de los sectores. Pero bueno, eso, pero es muy difícil que yo pueda opinar sobre algo que solamente puede saber... No, no, seguro. Quién tenía la intención, quién convocó y cuáles eran los objetivos y la intencionalidad, seguramente será un acto importante, no será un acto unitario, las ausencias son las que describimos, son claramente notorias y habrá que ver cuáles son los objetivos políticos que percibía el gobernador. Claro. Y con lo que se ha hecho, se han cumplido o no, independientemente de que seguramente todos celebraremos o todos los que están allí celebrarán la convocatoria, la masividad del acto y las declaraciones de ocasión que siempre suceden en este tipo de cuestiones. Muchas gracias, diputado. Buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós. Por favor. Bueno, estábamos hablando con Agustín Rossi, uno de los referentes del kirchnerismo, que va a participar hoy de otro de los actos, no del que se va a realizar en Tucumán, sino del que va a estar encabezando el titular del PJ en Corrientes. Exactamente. Y de todas maneras, las distintas vertientes del kirchnerismo local, que hay varias agrupaciones, ya han anunciado que no van a concurrir a la cita porque, bueno, no consiguen un llamado a la unidad sin Cristina dentro del peronismo, ¿no? Así es. Bueno, bueno, así están. Ah, bueno, entre ellos el ex gobernador. Sí, sí. Interesante el análisis que hizo sobre el resultado del acto Rossi también. Muy. ¿No? Sí. Bueno, fue muy respetuoso también del gobernador. Es que, claro, se conocen de la gestión anterior, ¿no? Bueno.